Tuve una clase con un profesor que escracharon un millón de veces que nos enseñó cómo poner un preservativo, un pepino. Así que no sé si eso cuenta como clase de educación sexual. Así que no. Mi respuesta sería que no, porque eso para mí no es una educación sexual integral. Tengo que decir que al colegio al que fui sí había educación sexual. Para mí no fue lo suficientemente detallada. Estaría mal decirte que no porque no es verdad, pero vimos una clase que habrá sido cuando tenía 13 y eso fue todo. Creo que habrá sido una hora, súper estricto, una presentación y eso fue todo. No, o sea, lo nombrabas vos, nos enseñaron a poner un preservativo pensando en solo el preservativo del sexo heterosexual, digamos, y no en un sexo homosexual que tiene otras realidades. No me está saliendo ahora el nombre, pero del preservativo que se usa en relaciones lésbicas, por ejemplo, o de dos cuerpos femeninos. Así que no, no, perspectiva de género para nada. Como muy lo básico también, ahora que lo pienso, también lo que pasa con la educación sexual integral es que depende mucho de tu profesor o profesora de querer dar ciertas cosas. En biología, en tercer año, tuve un día un taller con una ginecóloga sobre los métodos anticonceptivos, que bueno, eso estuvo bueno, pero como depende mucho de tu propia voluntad, digamos, no es algo que el colegio y la institución exijan. Fue siempre muy formal y un tema muy delicado, o sea, se tomó de esa manera y se hablaba siempre con toda la perspectiva biológica y científica cuando se genera la unión entre el espermatozoide, todo ese proceso se explicó. El otro día tuve una charla en la universidad y decían que toda educación es sexual y eso resonó mucho en mí porque no es solo la clase en el que quizás viene un médico o un profesional a explicarte sobre temas de la sexualidad o quizás incluso en mi colegio se trató el tema de los géneros, disidentes, digamos, pero sino que cada vez que uno recibe educación está recibiendo una perspectiva de la sexualidad. En los ejemplos que se proporcionan en un ejercicio de algo, como también los corpus de bibliografía que se eligen para estudiar, siempre uno está mostrando algo de lo que piensa sobre la sexualidad. Por eso pienso que tiene que haber como mucha conciencia en los colegios sobre qué perspectiva le muestran a los alumnos sobre la sexualidad de todos los ámbitos y no específicamente en una hora de una clase particular sobre educación sexual. Jamás se abrió una línea de conversación así constante, para dudas, tampoco hubo apoyo y más que nada fue superficial, fue una cosa que se basaba estrictamente en los órganos reproductivos y las cosas más básicas. Hubo unas jornadas de educación sexual que la clase de anticoncepción la dio un profesor asqueroso que está escrachado. Yo creo que donde más aprendí educación sexual fue en mi casa. En el colegio en sí no lo tenemos como materia, pero sí apoyo y me gusta mucho la iniciativa de los profesores y las profesoras que creen que es una necesidad y hacen de sus clases, se toman el tiempo, capaz en una clase de literatura la profesora algún día a través de la literatura enseña educación sexual por su cuenta. En 2017, una clase de anticoncepción, fue así como muy heteronormativa, era como bueno, traigo una banana, un pepino, pongamosle un forro, tal vez te tiraban alguna pero no había muchas más, la verdad que no fue más que eso. Sí hablar de enfermedades de transmisión sexual y demás. Ya hace muchos años que venimos recibiendo por suerte educación sexual y ahora se hace en el marco de la educación sexual integral por iniciativa del Centro de Estudiantes del Colegio. Nos enseñaron de lo que es la teoría así, qué sé yo, científica, anticonceptivos y eso. Tampoco recuerdo, o sea, no recuerdo bien que se haya hablado de un montón de temas, estoy bastante segura que no se habló de un montón de temas que son cruciales a la hora de hablar de sí. Del consentimiento, como viste, medio como que se asume que los chicos lo entienden, cuando no lo entienden. Hemos tenido educación sexual en el colegio, pero se ha basado únicamente en quizás explicar lo anatómico, lo biológico y no enfocarse en cosas que son tanto más importantes como el factor de cultural, social, personal. Entender que lo sexual va mucho más allá de lo biológico y lo anatómico. Todo partiendo de la base de hombre y mujer, sí. Con el tema de distintas orientaciones sexuales, cero, o sea, lo único que se hizo fue presentar a una dispositiva que tenía seis banderitas locas y decir, bueno, así enumerarlas y decir, bueno, esto son las alternativas. Ir a distintos lados, más allá de la relación física entre dos personas o cómo evitar un embarazo. En realidad contiene tanto más el tema de que es tan importante a esa edad que es el consenso, del no es no, del respeto entre esas dos personas, más allá de la relación física. Todo eso nunca se habló, jamás, pero ni en un ambiente de educación sexual ni en ningún ambiente. Entonces yo creo que ahí está la gran falta y por eso es tan importante la parte integral, que no se queden solamente en la parte biológica. Insisto que el que dio esta charla fue un profesor de biología, o sea que tampoco podemos pedir tanto de alguien que no está preparado ni con cierta conciencia sobre las cosas que debería abarcar, pero sí, fue poco, fue corto y no fue constante. Tenemos una vez al año un día que es dedicado únicamente a la ESI a partir del año pasado, así que sí, ponele. Vimos relaciones tóxicas, cómo son preservativos, diferentes anticonceptivos y cosas así. Los talleres que daban los profesores del colegio no estaban tan detallados, pero los que los daban de afuera estaban mucho mejor explicados. También el tema de distintos tipos de cuerpos y eso, pero eso cero se habló. Y después, el año pasado, por ejemplo, se hizo como una jornada de ESI en la escuela, que hubo todo un día de talleres sobre educación sexual integral, sobre identidades, sobre muchas cosas muy amplias que toca la educación sexual integral, pero no aplicada como debería ser la ICA científica transversal a todas las materias. Eso está lejos de suceder por el momento. Bueno, ahí justo hubo un debate en el colegio, porque había muchos que lo llaman como adoctrinamiento, pero sí tuvimos una charla, pero no sé, no me pareció muy buena tampoco. Nada, tipo decían que era adoctrinamiento de género y no sé. Y ahora, recién, después de todo lo que fue el año pasado y el movimiento de mujeres y la lucha por el aborto legal, se empezó en nuestro colegio también, porque es muy particular, a implementar ciertas otras cosas, porque al principio empezaron siendo como a elección de cada docente. Tenía un docente de lengua que en su programa incluía como, bueno, pensar en los textos, qué lugar tenían las mujeres y por qué aparecían o por qué no aparecían, porque en ciertos momentos históricos había menos, había más textos de mujeres o de hombres, pero era como alguna elección de esa docente. Y ya ahora sí se están intentando hacer más como planes institucionales de implementación de la educación sexual integral. Sin embargo, se entiende que la ley se aplicó en 2006 y que ya pasaron 12 años, ya 13 años y que estamos tarde. Es, sí, como un reclamo político y algo más puntual, porque es transversal, porque nos enseña sobre la disidencia, nos enseña sobre las pibas también, sobre el respeto, sobre todas las identidades. Y me parece como que la educación también tiene todas sus formas de enseñanza súper machistas, que tiene que reestructurarse, por suerte, o sea, contamos todos los días con un cuerpo docente y un montón de actores dentro de la educación que se movilizan y que tratan de incluir el feminismo dentro de sus enseñanzas día a día y eso es algo re valioso. Quizás a veces es desde los caros más altos, donde cuesta todavía meter un poco más el feminismo, donde una pide que en las aulas enseñe unas cuestiones u otras y desde esos espacios a veces hay más resistencia. Me parece que la educación tiene que empezar a poner esto, o sea, a apropiarse de este tema y entender que esto también les compete a ellas. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!